Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios pesan, tú eres mi enamorado Sé que tampoco me darás que el tiempo lo dirá, me estabas engañando Ven que te quiero mirar y tus labios pesan, tú eres mi enamorado Sé que tampoco me darás que el tiempo lo dirá, me estabas engañando Poder musical Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Lo que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios pesan, tú eres mi enamorado Sé que tampoco me darás que el tiempo lo dirá, me estabas engañando Ven que te quiero mirar y tus labios pesan, tú eres mi enamorado Sé que tampoco me darás que el tiempo lo dirá, me estabas engañando Ten ¿en el tiempo lo dirá, me estabas engañando Sé que también te quiero mirar, me estabas engañando No tiene el tiempo lo dirá y tus labios pesan Sé que no te quiero mirar, me estabas engañando No es que te quiero mirar, me estabas engañando No tiene el tiempo hay engañando Pero no la conexión te quiero mirar, me seguir bien Lo dirá, nos sale no puedes hacer Galicia, meіс бесп переadam Nuestro habíamos나, me piedras En este documento lo dirá Oh, yo creo que está que me woha Di functiono puedes leer en Paraguas Mejorűen en Paraguas ¡Suscríbete! 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 porque lo hiciste así Yo recuerdo los momentos tan felices que pasamos disfrutando nuestro amor Solo queda en tu alma cicatriz De momentos de dicha y pasión